Tenemos a la Virgen de Guadalupe caminando por San Carlos Sur. Es celebración de los 50 años de Cáritas Diosesana. Viene recorriendo todo el departamento de las colonias. Empezó desde el norte del departamento. La Pelada, Providencia, Progreso. Y bueno, ya recorrió los dos San Carlos. Está ahora por acá, por San Carlos Sur. Hace del 27, que la tenemos. Va a estar hasta el 10 de junio. Y bueno, la idea fue copiada un poco de las chicas de Cáritas de San Carlos Centro. De que visite hogares de personas mayores. O personas que tienen enfermedades y no pueden recurrir a misa. Industrias. Y toda aquella persona que la pide. Estamos haciendo lo posible para que visite la casa. Ya lleva recorrida unas 15 casas. Tenemos unas 15 personas más anotadas. Así que, un buen promedio. Una buena caminata. Hay un sentido muy especial esto, ¿no? Que la Virgen pueda llegar a los hogares, a los distintos lugares. Mucha gente hoy por hoy pide o agradece. Esto seguramente en el intercambio que ustedes tienen es lo que recepciona. Sí, nos pasó con una señora que la tuvo un par de horas. Y cuando la fuimos a retirar estaba muy emocionada. Y dice, yo la quisiera tener más. Y bueno, se largó a llorar. Así que al otro día le dijimos, te la vamos a traer a dormir con vos. Pasar la noche. Pasar la noche. Y bueno, la verdad que se la llevamos. Pasó la noche ahí. Y dice, ay, esta noche duermo con ella. Tenía una alegría. Las personas, todos, todos, todos la recibieron. Todos están muy contentos de que esté la Virgen acá. Bien. ¿Hasta qué fecha ustedes la van a tener? Hasta el 10 de junio. Y de ahí pasa Matilde. O sea que la gente de Matilde puede ir preparándose también para recibirla. Después va Hesler y San Jerónimo. Y ahí termina el recorrido. Entre el 15 y el 25 de agosto estaría terminando el recorrido. Bien. Dentro de las actividades que ustedes realizan hoy, bueno, venimos a visitarlas. Las encontramos trabajando aquí en lo que es la sede, la casa. ¿Qué es lo que, bueno, realizan semanalmente? ¿Qué aporte, además del tiempo que ustedes de alguna manera aportan, qué otras actividades realizan en Cáritas? Bueno, nosotros acá estamos tratando de asistir a la gente que más lo necesita. Vienen a buscar ropa, vienen a buscar alimentos a veces. Y eso es lo que ahora nos está faltando. Necesitaríamos que la gente sea solidaria y aporte a Cáritas para que nosotras podamos también ayudar a los que más necesitan. Pero bueno, por el momento estamos con el tema de ropa, más ahora que cambia la temporada, así que viene mucha gente a buscar abrigo. Y la verdad que estamos contentas porque vemos que vienen cada vez más. Y la verdad, bueno, contentas en una forma de decir, porque no es lindo, eso quiere decir que la gente necesita. Pero nosotras podemos darles porque, como vos verás, acá hay mucha cantidad de ropa. Así que también decimos que el que quiera venir a buscar y que necesita, que acá los vamos a recibir con los brazos abiertos porque estamos para eso. Y todo lo que hay acá es para ellos. ¿Ustedes hacen un trabajo de clasificación? Porque, bueno, tienen calzado, ropa, diferentes opciones. Sí, hay de todo, mandan de todo. Y, bueno, también sacamos un montón de ropa para mandar a otros lugares. Lo que hacemos es abrir, o sea, llega muchísima cantidad de ropa. No podemos, estamos enviando a Chaco, por ejemplo. No podemos enviar la bolsa cerrada. Seleccionamos porque acá, por ejemplo, sí, lo que hay es necesidad de ropa de nene. Entonces tenemos que abrir todas las bolsas, preseleccionarlas, ver lo que sirve, lo que no sirve, y después empaquetamos y mandamos. Estamos mandando con el chico de Ischir, ahora va otro chico de acá, así que el fin de semana se da más ropa, pero no dejamos desabastecida la institución. Acá siempre hay. Por eso se abren todas las bolsas que llegan. Con respecto a los alimentos, bueno, se está haciendo la misa de sanación. Todos los 11 de cada mes se hace esa misa y ahí se pide un alimento no perecedero. Es poco, la verdad que no se junta mucho. Ayuda igual, pero es muy poco. Ahora estamos viendo el tema de buscar padrinos. Pueden ser personas, no, que tengan empresas, personas comunes, que tengan ganas de colaborar, 5 litros de leche mensuales, 2 kilos de azúcar, lo que fuera. Bueno, nos pueden avisar y nosotras nos acercamos. Lo que no queremos es que colaboren con dinero. Lo que sí pedimos es alimentos como hierba, azúcar, arroz, fideos, polenta. Y bueno, estamos también trabajando para ver si las empresas de una empresa de San Carlos Sur ya tuvimos una buena respuesta. O sea, nos dijeron ya de juntarnos para ver qué es lo que necesitábamos. Así que, bueno, creo que va a funcionar. La idea es llegar a armar un bolsón para entregar entre la última y penúltima y última semana de cada mes, porque está difícil. Yo creo que al que tiene no le va a hacer la diferencia un kilo de azúcar o un kilo de yerbo. Y bueno, podría acercarnos acá y podemos armar todos los meses un buen bolsón para las familias. Por ahí hubo leche que los chicos la necesitan.